¡Vamos! ¿Dónde están esos varones? A ver, arriba los varones ¿Dónde están los sacos largos? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Pensando que tú me amabas Te di mi corazón Pensando que me querías Te entregué mi vida Pero tú no sabes querer Pero tú no sabes hablar Porque tu amor es engaño A mí me estás siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Fernando Rosales! Tu amor nunca acabó Pero en realidad ¡Eso! Todo lo nuestro se terminó Porque tú no sabes querer Porque tú no sabes amar Porque tu amor es engaño A Dios para siempre Y la familia Guaman Barzola ¡Guacal! ¡Ahí está! Tú no sabes querer Tú, tú, tú Tú no sabes amar Fernando Rosales Es toda para ti Es toda para ti, ¿eh? Para mi madrina Transporte Rosales Semina Castro Y la familia Castro Y la familia Castro Y ahí está, ya llegó Y la familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! Te canta Perú Pensando que tú me amabas Te vine el corazón ¡Escucha! Pensando que me querías Te entregué mi vida Pero tú no sabes querer Pero tú no sabes querer Pero tú no sabes amar Porque tu amor es engaño ¡A Dios para siempre! ¡A Dios, Dios! Quisiera soñar Que nuestro mundo acabó Pero en realidad Todo lo nuestro se terminó Porque tú no sabes querer Porque tú no sabes amar Porque tu amor es engaño ¡A Dios para siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Elui Mames! Y Gloria Jalamba Mis eternos padrinos ¡Toma los quiero! ¡Gracias! ¡Por ese cariño! ¡Gracias! ¡Un espacio, por favor! ¡Un espacio, por favor! Acá ha llegado la cerveza, la vitamina C Para que pase la vitamina C ¡Por favor, un espacio! ¡A ver, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, por favor! ¡Avanza, avanza la vitamina C! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, por favor! ¡Vamos! ¡Y dónde están los cheleros! ¡Ahora sí, los cheleros! ¡Ahora sí, los cheleros! ¡Ah, se deschapan esta noche con Seida Vanzola! ¡Eso, eso! ¡Muérete! ¡Eso, eso! ¡Muévelo! ¡Eso, eso! ¡Muévelo! ¡Eso, eso! ¡Muévelo! 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 ¡Los chicos!